Bueno, pues esto es un sintetizador de 8 bits que utiliza un chip de sonido de la época de los 80 que usaban todos los Spectrum, los Amstrad y los CPC y entonces lo que lleva es, la electrónica es bastante básica y el chip de sonido de 8 bits y como podéis ver la electrónica es casera, está toda hecha a mano y bueno, ¿qué pasa? que a medida que he ido haciendo sintetizadores me he dado cuenta que una de las cosas que me lleva más tiempo es hacer la electrónica básica lo que es la CPU con la memoria, los periféricos y entonces, ¿qué pasa? que pensé que lo que tenía que hacer es toda esta parte que era más artesanal, hacerla de modo que se pudiera fabricar un poco más en serie y para hacerlo diseñé una placa un poco más profesional, como puedes ver y con la que tiene ya todos los elementos básicos que puede necesitar un sintetizador de gama media que es como puede ser un puerto MIDI, un puerto USB serie, un puerto serie un lector de tarjetas para muestras, para samples, lo que sea luego tiene aquí la parte del conversor digital analógico, 32 MB de RAM, puerto de entrada y salidas o sea, digamos que es la evolución un poco de la electrónica que hay en este equipo es esto, esto es la evolución con la finalidad de luego, esta plataforma que es como una placa base poderla reaprovechar para hacer otro tipo de proyectos más temas de control de instrumentos electromecánicos más temas de síntesis con osciladores controlados digitalmente o bueno, lo que se te ocurra digamos que es una placa de desarrollo enfocada un poco más al tema del sonido, del audio y la idea es eso, pues, ir haciendo proyectos en base a esto ahora mismo tengo metido en la tarjeta tengo ficheros de, bueno, de 8 bits también tiene MIDI por detrás, si te fijas tiene un MIDI pero ahora mismo el MIDI lo tengo medio programar porque como me he centrado en esta placa lo he dejado un poco aparcado y bueno, entonces, tiene un navegador espera, que me dice que la carta no ahora, ahora vale, entonces tiene un navegador de ficheros donde tengo los ficheros de música, ¿no? y bueno, ya verás que da un sonido bastante... chiptune, es 8 bits puro falta un canal, tío falta un canal, se veía que era un canal bueno que te pongo otra canción tiene, bueno... como un canal ¿Vale, vale, vale. Gracias por ver el video.